Quedaron al mando del club estos señores, administraron más de 600 mil dólares, según Pérez, y hasta ahora no hay informes, excepto lo que salió el otro día y mandaron ellos a las redes. Y más peor es que 680 mil dólares, fuera del premio de clasificación de 500 mil que se le dio a favor, se manejó entre septiembre y diciembre, octubre, noviembre, cuatro meses, ahí lo manejaron los jugadores, el tribunal de honor y algunos socios. Tres, fiscalizaron esos 680 mil. De esos 680 mil, ¿qué se hicieron? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que demandan, y supuestamente Dirito Rico les pagó, siguen demandando por esos sueldos. Te doy un ejemplo, hay un arquero que no me recuerdo el nombre, ahora que ya es titular, ya suyo, de los 680 mil le dieron 5 mil bolivianos. ¿Rivas? Exactamente, gracias, perfecto. Sí, a ese, ¿cómo pues? Y arriba se le debe que otro digo el año, a mí, a mí, a mí, por ejemplo, con nombres y apellidos, El Guino, El Caballo, Dirito, los del TLD, me demandan porque no se les ha pagado. Diciembre, noviembre, octubre, agosto, septiembre, agosto, perdón, julio, junio, de junio, junio, o sea, y los 680 mil, nunca les pagaron sueldo, jugaron todo el año gratis. ¿Dónde están los 680 mil dólares? ¿Qué manejaron? No, que le dimos 50 mil a Ponce, dice, más 30 mil, 80 mil, y Ponce me demanda por los 137, Ponce en su demanda no ha puesto. En octubre del 2019, Dirito Rico me alcanzó 50 mil, no, no, no ha puesto, lo vuelve a cobrar. ¿Qué opinión te merece el informe económico que hizo Dirito Rico? Por ejemplo, nadie entiende, y se lo repito en el deportivo, pero la gente más la quiere. Hay en curso una investigación, el 15 de abril ya nos quedamos en nuestras casas, el 20 yo tenía una reunión ya agendada con el fiscal del distrito de la ciudad de Oruro, del departamento de Oruro, para que nos reciba a mí y otros miembros del directorio, porque ya habíamos metido una denuncia para una investigación general, para que el fiscal del distrito lo llame a Dirito Rico, y le diga, lo siente, y le diga, a ver, Dirito, cuéntanos la historia, y Dirito, yo le di tanto a tanto, yo tanto al fiscal, no los papeles que usted me está preguntando, Remy, no. Y si ahí, Dirito Rico dice, yo le di a Remy, un ejemplo tonto, tanto, ya sale una citación a Remy, yo le di a Víctor Hugo, ya sale una citación a Pérez, yo le di a Ponce, tanto, ya sale una citación, y ya viene Ponce, viene Pérez, Remy, el que sea, y se sienta así, y se reconstruye. Para los Paz Presidentes, citaciones, Martínez, Fernández, Sánchez, todo, a Villegas, al delantero del Estrongue, y ahí Reynoso, todos van a desfilar, Pavol, David Pañagua, Micromega, todos van a ir a Oruro, a prestar una declaración informativa, para decir, ¿qué hicieron con ese dinero? Que teníamos agendado para el 20 de abril, una reunión con el fiscal del distrito. Penal, nada de auditoría, papelito, ¿no? ¿Para qué si vos podés construir un caso sobre una denuncia penal? ¿Dónde están los 680 mil que se han pelado de septiembre a diciembre? ¿Dónde están los 500 mil dólares por el premio de clasificación al campeonato? ¿Dónde están también? Se lo han repartido, lo repartieron 50 al uno, 50 al otro, y no les pagaron a muchos, hay muchos que no han recibido su premio. ¿Por qué no agarran y a eso los agarran y los cuelgan? Esa es la pregunta, Juan, porque lo que dice el doctor Pérez tiene muchísima lógica y la observación que hace. Si estos que estaban manejando el club, me refiero a Didito Rico y Barrera, manejaron más de 600 mil dólares y estos estaban ahí, también supuestamente se les pagó el sueldo, ¿por qué demandan por esas cifras, incluso algunos pidiendo todo el contrato? O sea, no se les dio nada, solo se dijo una cosa a los medios y en realidad era otra. Y esa frase que me queda, la de Barrera, ¿no? Hagámoslo por la institución. Mire qué tanto amaban esta institución que habla a las cifras que piden muchos de estos futbolistas. Pero es increíble, Juan, ¿cómo es que se ha abusado tanto de San José? Y no hay explicaciones claras. Ahora, una cosa al doctor Pérez, no menosprecemos por ahí lo que está haciendo el señor Cosío con el tema de la auditoría. Yo creo que eso también va a servir muchísimo. Pero aplaudo también lo que decía y nos da a conocer el doctor, que esto ya está en la fiscalía y que, bueno, este tema de la pandemia frenó un poco esta situación. Pero ojalá esto la sigan impulsando porque va a ser también clave que la fiscalía, el Ministerio Público, convoque a muchos de estos, Juan, y empiecen de una vez a decir qué pasó con el tema del dinero. Y especialmente, yo solo espero, Juan, que el primerito de la lista, el que esté ahí, el primerito para hablar, sea el señor Martínez. Ojalá que se empiece por ahí. Hay que preguntarle muchas cosas a Martínez, pero hay que tener primero el dictamen de la auditoría para empezar a preguntarle a él qué hizo con esto, qué hizo con lo otro, y qué hizo más acá y más allá. Otro de los que tiene que ir primero es también Didito Rico. Ya está. Si va Didito Rico, porque qué hizo con el dinero, cómo lo manejó, a quién le pagó. Una vez que va él a la indagatoria y dice yo le di a fulano el sultano, entonces los empezás a llamar después, porque los mismos que supuestamente han sido pagados por la gestión de los futbolistas, después aparecen pidiendo los mismos dineros otra vez cuando le están haciendo esos juicios al club.